hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo espero que se encuentren fantástico y hoy aprenderemos a cómo realizar un organigrama en excel así que nos vamos para la opción de insertar nos vamos para la opción donde dice insertar un gráfico smart art y como ven nos despliega diferentes tipos de organigramas como lista proceso como ciclos como jerárquico como de relación matriz pirámide piramidal es muy importante que mires cuál necesitas y cuál se acomoda tu necesidad vamos a hacer tres ejemplos para que puedan clarificar un poco cómo se elaborar estos organigramas de igual manera para todos es exactamente igual entonces vamos a hacer tres ejemplos como uno de jerárquico y el otro circular y piramidal entonces comencemos que nos vamos para smart art y seleccionamos la opción de jerarquía escogemos este que es como el que más se asimila presionamos aceptar y como ven me despliega un diseño nos vamos para panel de texto para que me muestre la opción del texto para poder escribir y ya voy a borrar esta información para comenzar desde el principio entonces la primer el primer nivel que nos muestra es dirección general describimos dirección general como segundo nivel tenemos cuatro ítems que es capital humano finanzas producción y mercadotecnia les presionamos enter y presionamos clic derecho y nos vamos para disminuir nivel disminuir nivel disminuir nivel disminuir nivel escribimos capital humano presionamos enter finanzas entre producción entre y mercadotecnia ahora vamos a editar el tercer nivel de capital humano entonces nos vamos para capital humano presionamos enter y también le podemos dar la opción acá de disminuir nivel les escribimos nómina enter reclutamiento entre higiene y seguridad nos vamos para finanzas y hacemos exactamente lo mismo contabilidad tesorería y compras y nos vamos para producción sería almacén calidad área productiva y mantenimiento ahora nos vamos para mercadotecnia y la decir disminuir nivel y es ventas es como ven hemos acabado el organigrama aquí también nos brinda varias opciones que les voy a explicar se puede cambiar el diseño como ven después de los realizados y de pronto no les gusta pueden cambiar el diseño por el que ustedes prefieran y también acá nos aparece otras opciones le podemos cambiar los colores que se en acá vienen unos predeterminados bueno acabando ya el primer ejemplo a continuación con seguiremos con el segundo y es crear un organigrama circular que nos vamos para insertar smart art y escribimos y seleccionamos este ciclo que más se aparece es este o este cualquiera de los dos podemos utilizar voy a presionar este y voy a borrar todos y escribiré el primero que es empresa presionamos enter le decimos bajar un nivel y ya escribimos función productiva función financiera recursos humanos función comercial función administrativa función de dirección hemos sacado este organigrama es supremamente fácil sencillo y también podemos cambiar el tipo de organigrama ya dependiendo de sus gustos y también acá nos brinda otras opciones podemos cambiar los colores si lo desean ahora vamos a hacer el tercer ejemplo que es piramidal entonces nos vamos para smart art seleccionamos la opción piramidal y seleccionamos el primero aceptar y presionamos para que nos aparezca el texto borramos todos y empezamos con director general presionamos enter director de área enter supervisores enter y asistente y asistente y auxiliares estos son cuatro niveles podemos cambiar también de igual manera el diseño el color y acá en formato pueden cambiar también el relleno de forma manual si lo desean ya es diseño como ustedes lo quieran como quieran terminar este organigrama espero que les haya gustado este video no olviden en practicar las diferentes opciones que nos brinda excel los diferentes tipos de organigrama espero que les haya gustado este video no olviden en suscribirse para que no se pierdan ningún video del curso de excel completo y hasta una próxima amigos suscríbete 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 ¡Gracias!